Noticia mundial, el triunfo de Alejandro Tavilo en costados de final. ¿Por qué mundial? Porque le ganó el número uno del mundo. Y uno lo consideraba uno de los mejores de toda la historia. Así es, me refiero a... Pero además por los guarismos. No a Djokovic, claro, le ganó en dos set. Fue paliza. Nunca tuvo un quiebre. Y ahí, bueno, ahí cuando se acerca a la red, cuando termina el partido, Alejandro Tavilo dice que, bueno, él le dice que un monstruo, en fin, y Djokovic tuvo palabras de muy buena crianza. El tema fue que en la conferencia posterior de Novan Djokovic, él de alguna manera dejó entrever que había perdido a consecuencia de un botellazo que recibió de manera absolutamente casual que se le cayó una botella a un hincha que lo tenía en su mochila mientras estaba firmando autógrafos. Y que se iba a hacer algún tipo de examen. Una botella de agua, pero de plástico. Una botella de agua, pero de plástico. Pero bueno, la cosa es que Tavilo... Lo que pasa es que le golpeó la nuca y él no sabía de dónde venía el golpe. Entonces, como no sabía lo que lo había provocado, estuvo un rato abajo. Eso fue el viernes, pero el partido fue el domingo. El domingo, por eso. Y que se iba a hacer exámenes, en fin. Sí, porque no se sintió feno. Escuchemos, por favor, las declaraciones post-partido de Tavilo con Djokovic. Bueno, hasta ahora Alejandro Tavilo, hasta ahora, ha ganado poco más de 81 millones de pesos. Y si es que llega a ganar mañana, pollo, esta cifra se duplicaría. Ahí está la imagen. Mañana, Alejandro Tavilo, número 32 del mundo, juega con el ruso Karen Hachanov, número 18. Y este partido no deberá ser antes de las 5 de la mañana. Y el Nico Yarri, que ganó hoy, también está en octavo de final y va a jugar con el francés Alexander Miller, número 109. El Nico Yarri es el número 24. Por lo tanto, hay muy buenas posibilidades para que los dos mejores tenistas chilenos de este minuto puedan avanzar a los cuartos de final del Master 1000 de Roma. Oye, dos cosas que decir de Tavilo. Metro 88. Zurdo. Alto, ¿eh? Se desarrolló en Toronto. En Canadá. En Nación, Canadá. En Nación, Toronto, Canadá. Entonces, hay una serie de temas que tienen que ver con que el hombre, además, hizo un partido impecable, pero él mismo lo cuenta. Él dijo que, en el fondo, estaba tremendamente concentrado. En el fondo entró porque, a ver, la lógica es que decía. Que ganaba Djokovic. Entonces, él no tiene ni una presión. Jugó relajado. La presión la tiene ahora. Sí. Porque si le ganaste el número uno, tenés que arrasar con todos los demás. Y así no funciona el tenis. Pasa que después de este despliegue que ganó... Nico Yarri le ganó al Caraaz. Dos sets consecutivos. ¿Te acuerdas o no? El verano pasado, en Buenos Aires, perdió el primer set. Alcaraz le ganó a Yarri 7-6. El segundo lo perdió 6-0 y le ganó a Alcaraz. Este verano, finalmente, el Nico Yarri le ganó a Alcaraz. Con la diferencia que el Nico Yarri le ganó a Alcaraz en Buenos Aires, pero Alcaraz es el número dos del mundo. Claro. ¿Y qué es lo que pasa después? Le ganaste o le ganó a Casterrud, que está muy por encima de él. Y en el siguiente partido queda eliminado. Claro, porque hay una carga psicológica muy importante. Es lo que te apunto. Y esto es lo previo de... Por un lado, le da más confianza. Si pude con esto, pude con todos los demás. Y tengo una fortaleza física. La mitad del asunto en tenis es mental. Lo acaba de decir el propio Djokovic. No es que sus facultades se perdieran, o sea, se apreciaran. Él cree que ese golpe lo distrajo de tal manera que él cree que pudo tener consecuencias físicas incluso. Ahora, es una botella, por mucho que sea de plástico, llena de agua. Es un elemento contundente. Sí, está bien, pero eso fue el viernes. Claro. Y suena excusa. Vamos a ver qué dicen los resultados. Lo que no suena excusa, que fue una brutalidad lo que pasó ayer en el estadio Bicentenario de la Florida, porque, lamentablemente, el triunfo de Colo-Colo por 4-1 frente a Audax quedó como un segundo plano a propósito de lo que ocurrió con hinchas de la garra blanca de Colo-Colo que asaltaron dependencias justamente del estadio de la Florida porque en algún minuto comenzaron a lanzar papeles a la cancha y esos papeles, Pollo, habían sido robados desde una de las oficinas municipales y, además, se denunció el robo de algunos computadores y otros artefactos electrónicos. Se establece más o menos que los daños estarían cercanos a los 50 millones de pesos. Ya hay una acción judicial. El alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, señaló que Audax Italiano lo más probable es que no vuelva a ser local en el estadio municipal de la Florida. O sea, pierde el corte de todo arriendo. Por eso, no va a jugar más ahí. No le van a entregar más el estadio de Audax. No le van a entregar más el... Porque recordemos que ese es un estadio municipal que se construyó en el año 2008 a consecuencia del Mundial Femenino, ¿te recordarás? Es un bonito estadio. Yo vi a Kiss. Es bonito el estadio. Fútbol lo viste. Así que nuevamente, ahora, obviamente Audax Italiano va a pagar rapidito, digamos, justamente para evitar esta idea del alcalde de no devolverle, digamos, la localidad. Y ahora rompieron 60 butacas. Y veamos qué va a pasar finalmente con Colo-Colo. Porque de nuevo la están sacando pelada los hinchas de Colo-Colo. Porque claramente eran barristas de Colo-Colo. Si desde ese lugar fue que lanzaron los papeles y ellos fueron los que rompieron el estadio. No van a ser los de Audax. No, está bien, pero y ojo a Colo-Colo tiene dos partidos más que juega sin público de local. Lo más probable es que lo sancionen como público visita. Y ojo que Colo-Colo juega pasado mañana, si no me equivoco, en Lima, por Copa Libertadores frente a Alianza Lima. Oye, lo que hay que decir es que lo que pasa es que no es barra, son delincuentes. Son delincuentes. Son delincuentes. Pero ahora el nuevo presidente Colo-Colo, que ya lo veía así, Daniel Almoza, lavándose las manos. Ya. Si tal cual. Vamos con un golazo. Un increíble gol de tiro libre. Vamos con las imágenes. Por favor, pongan atención. Golazo. Se parece al de Carlos Rivas, clasificatorias para España 82, estadio nacional frente a Ecuador, en el año 81. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Cuál es el mérito de esto? ¿Del gol? La pelota parece que se va, por la altura que toma, ahí no se nota tanto, pero baja y es el efecto que le dé, cuando, porque es por gol, mira, es por borde interno y desde la parte baja de la pelota para provocarle este efecto de comba. ¿Cómo estuve? Una parábola, digamos. ¿Cómo estuve? Es el gol. Golazo A. Por eso el arquero que va mirando, porque en general dicen la pelota va para arriba, pero baja abruptamente, pasa por su lado de la regla, pero baja abruptamente y el tipo dice, no. Esa es la interpretación de quienes no han jugado nunca a fútbol. Bueno, vamos con el...